Nos metemos ya en un nuevo bloque de Diario 35 aquí en el Sonda TV. Tenemos invitados, lo habíamos anticipado, lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Está con nosotros Guillermo Velasco, que es el rector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Con muchos temas importantes para hablar, para conversar. Nos va a hacer anuncios importantes, así que preste atención. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días. Buen día, buen día a toda la audiencia. Buen día, una aclaración. Soy decano de la Facultad de Arquitectura. Decano, perdón, yo dije rector. No, es que si no tadeo, después me va a arrestar. Sí, está bien, claro. Bueno, ¿y cómo va todo por la universidad? ¿Cómo va todo por la arquitectura? Bien, bien, bien. Arranque de año, ¿no? Tan atípico. Sí, sí, estuvimos, bueno, hemos tenido seis meses de gestión, asumimos en julio. Y, bueno, sobre todo lo que hemos hecho en esos seis meses es marcar la impronta que queremos darle a nuestra gestión y, sobre todo, empezar a dejar sentadas las bases de lo que vamos a empezar a implementar desde ahora, desde este mes, porque ya hoy día justamente hemos arrancado con el curso de ingreso que iba a ser mitad virtual y mitad presencial, pero por una cuestión lógica de salud, al final hemos terminado haciéndolo todo virtual y esperando que esto mejore para que el cursado que va a empezar seguramente en el mes de marzo podamos hacerlo presencial. Estamos todos muy ansiosos de volver a las aulas, volver a los talleres en la facultad, que nosotros tenemos mucha actividad tanto en las tres carreras, en los talleres de diseño y eso es un trabajo que realmente en la virtualidad no lo hemos podido hacer. Y para la formación de los diseños el tema de la presencialidad en los talleres es fundamental. Sí, sí, sí. Ahí es la mayor dificultad que se presenta en crisis como la que genera la pandemia, ¿no? Porque son cuestiones que no se pueden reemplazar de otro modo, ¿no? No, no, no. Ha sido bastante difícil, por supuesto hemos tenido que buscarle la vuelta como para poder hacerlo, para que los alumnos no pierdan el año directamente, pero, digamos, sin lugar a dudas, más reciente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro, claro. Y en ese contexto, ya decía, un año atípico como lo ha sido el anterior, los dos anteriores, ¿cómo es ahora la demanda? ¿Hay más encriptos, menos encriptos, más encriptos? Bueno, nosotros realmente hemos duplicado la cantidad de encriptos, realmente ha sido muy importante, tenemos 850 encriptos para las tres carreras que se dictan en nuestra facultad, que este diría muy importante, muy importante. Y, bueno, esperando ver de esta cantidad de encriptos cuántos quedan, porque realmente la infraestructura que tenemos para poder hacerlo para la presencialidad, vamos a tener que ver cómo nos arreglamos para poder hacerlo, pero, como te digo, nosotros no podemos... Algunas materias seguramente la pandemia nos ha traído el tema de la virtualidad para quedarse, y con lo cual tendremos que, estamos en ese proceso, no solo en la facultad de arquitectura, diría que en todas las universidades, de ver cómo el tema de la virtualidad va a incidir y vamos a tener que rearmar nuestros planes de estudio, rearmar los contenidos de cátedra, y esto va a favorecer, sin lugar a duda, a todos los estudiantes, porque muchas materias van a poder hacerse virtual, por supuesto hay muchas, como recién señalaba el tema de los talleres, que sí o sí tienen que ser presencial. Ahí me lleva a otro punto, Guillermo, en esto de la expansión, de las nuevas carreras, que se están implementando, van a haber nuevas carreras este año, y lo que va a ser también de que haya más flujo de alumnos. Sí, nosotros en nuestra facultad no tenemos nuevas carreras, que es probable que en el transcurso de los cuatro años que tenemos de gestión podamos generar alguna otra, pero desde nuestra gestión estamos enfocados y así lo planteamos durante todo el proceso, que fue un proceso largo de campaña y de poder redondear una propuesta para la facultad de arquitectura, donde hemos priorizado el tema de la vuelta del egresado a la facultad, cosa que no ocurre, que generalmente los alumnos egresan y no vuelven a la facultad salvo por determinadas circunstancias, incluso estamos haciendo mucho hincapié en lo que son los cursos, seminarios, que puedan tener acceso los egresados, que no sean exclusivamente, tienen que seguir, pero que no sean exclusivamente para el tema docente, para perfeccionamiento docente, para doctorados, sino que tengamos cursos donde los egresados sean protagonistas y que le permita que la facultad siga formando en este proceso continuo que tiene que ser el tema de la formación. Todos los que somos profesionales y sabemos que día a día nos tenemos que ir perfeccionando, tenemos que ir trabajando y estudiando para no quedarnos dentro del camino que uno ha elegido como profesión. Así que ese es un tema importante, en esto tengo que mencionar que ya está muy avanzado el tema de lo que es la metodología BIM, que es un proceso de producción de información muy interesante y que hoy está en todo el mundo y quien no lo sepa manejar o no lo sepa implementar profesionalmente va a quedar fuera del sistema o va a quedar relegado y esto lo hemos logrado gracias a un acuerdo que creería que muy pronto vamos a estar firmando ya el convenio entre el Ministerio de Infraestructura con el Ministro Ortiz Andino, que ellos ya vienen trabajando con esta metodología dentro de lo que es el gobierno de la provincia, te diría que en esto son pioneros a nivel nacional y con los cuales vamos a interactuar y por supuesto la Secretaría de Ciencia y Técnica con Marita Benavente en este caso, ante Contulio del Bono, que por supuesto también nos dan un gran apoyo para que esto se pueda concretar. Y del mismo modo que estamos encaminados, tenemos perfilado este tema para los egresados también, y esto es un programa que se ha lanzado a nivel nacional, que es la Escuela de Educación Profesional, que es para todos aquellos que no pueden acceder al tema de un título universitario. Nosotros vamos a alargar en siete departamentos oficios, distintos oficios, tanto en lo que hace a la arquitectura como al diseño gráfico y al diseño industrial, y vamos a trabajar en este caso con siete departamentos, y bueno, esto está también muy avanzado, muy muy avanzado, hay financiamiento a nivel nacional, que esto nos permite, digamos, trabajar cómodamente y por supuesto con un cupo limitado, porque como hay parte teórica y parte práctica, en la parte práctica tenemos que tener cupo, pero creo que va a ser una, estoy convencido, que va a ser un cambio muy importante, y una función que no estaba cumpliendo la universidad, y que la universidad pública, y que creo que es fundamental, que es formar gente que en los oficios, que sin lugar a duda les va a mejorar la calidad de vida. Sin duda, sin duda, ¿qué departamento sería en este? Y en esta primera instancia está Iglesia, Valle Fértil, Santa Lucía, Chimbas, Pocito, 25 de Mayo y Causete. Exactamente, ahí están los cientos. Mirá que, y acá, un rol importante seguramente en los departamentos alejados del tema de la conectividad para poder hacer esto, ¿no? En realidad son presenciales. Ah, presenciales, o sea, en lo que son los oficios de arquitectura, por ejemplo, yesería o armador de hierro, nosotros, digamos, el docente y el práctico, porque acá va a haber una parte teórica que la va a dar un profesional, pero la parte práctica la va a dar un entendido en el tema, con lo cual también estamos incorporando como docente a gente capacitada en los oficios, un yesero, un armador, que los vamos a sacar o los vamos a buscar en la, digamos, en las cuadrillas, en las empresas, y esa gente va a salir también a formar a sus pares. Creo que es muy interesante, es muy importante. Y en el caso de los que es diseño gráfico y diseño industrial, se van a dar en la facultad y en ese caso el municipio se compromete a que los alumnos puedan llegar a la facultad para hacer el curso, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. Están interactuando mucho, veo, o la idea es interactuar mucho con los municipios, ¿no?, con los intendentes. En realidad creo que esto es un enfoque que tenemos que tener todos los que estamos en la universidad pública y es que nosotros somos sostenidos por la comunidad y tenemos que ver de qué manera volcamos y volvemos e interactuamos con la comunidad para devolver todo lo que nos ha dado, ¿no? Y en esto es fundamental la sinergia que se tiene que hacer con el gobierno de la provincia y por esto hice una... lo visité al señor gobernador. Estuvo el gobierno, ¿no? Sí, 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 estuve con él. La primera, digamos, dentro de mi gestión, pero no... seguramente a partir de ahora vamos a seguir interactuando, donde no solo le transmití y le puse a disposición del gobierno de la provincia lo que es la facultad de arquitectura, sino también le comenté el tema de los oficios y un tema muy importante que es el... en abril se realiza acá en San Juan, nos han designado como sede del CodFound, que es el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura Pública de la... de Argentina, y el PreArquisur, que es un encuentro previo al Arquisur donde se suman a los decanos de Facultades de Arquitectura los decanos de los países latinoamericanos como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Así que va a ser un encuentro muy importante donde se discute justamente el tema de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Qué bueno, se anticipó a la pregunta que iba a hacerle, ¿no? Yo lo considero muy importante a este encuentro, a este congreso, porque está nada más y nada menos que lo que es Latinoamérica, y digo, ese intercambio, ese poder interactuar, intercambiar conocimientos y cosas y experiencia me parece muy importante y además San Juan está insertada en ese contexto, ¿no? Sí, sí, el Arquisur viene de hace muchos años y viene trabajando muy bien en este, como te digo, al ser el PreArquisur es nada más que decanos, pero en el Arquisur ya hay distintas comisiones para tratar lo académico, extensión, investigación, o sea, se profundiza ya en cada una de las distintas áreas en que están compuestas todas las facultades, ¿no? ¿Y eso cuándo se sirve, Guillermo? Eso en principio es en octubre, todavía no está bien definido, porque va a depender mucho del tema de la pandemia para ver si es virtual, si es presencial, así que seguramente ahora en abril se va a terminar de definir. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y eso seguramente, digo, lo coloca San Juan en una posición importante dentro de ese contexto, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, es un hecho muy importante, trascendente y bueno, como corresponde, quería transmitírselo al señor gobernador y bueno, realmente, como siempre, que está involucrada la provincia y que pone a la provincia en un lugar predominante, Sergio Uñac se ha comprometido a darnos apoyo para poder realizarlo de la mejor manera posible y bueno, tengo ahora una reunión próxima seguramente con la ministra de Turismo, con Claudia Grimpan, a quien me ha derivado para que terminemos de armar este tema, ¿no? Claro, porque eso también repercute en el ámbito turístico, ¿no? Seguramente la llegada... Desde ya, desde ya, porque yo creo que todos los decanos que van a concurrir, a su vez van a transmitir todo esto en cada uno de sus lugares de origen y va a hacer que San Juan se siga conociendo, creo que el turismo ha crecido muchísimo en San Juan y esto, por supuesto, va a reforzar ese crecimiento. Tiene que... Me olvidó la pregunta que iba a hacer, ¿con relación a... ¿Es la primera vez que se hace una venta de esta envergadura? No, 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 se han hecho, se ha hecho, no me acuerdo bien en qué año, sí creo que fue 2016 o 2017, se hizo ya acá en San Juan, pero bueno, esto realmente después de dos años de pandemia, el tener un encuentro presencial y poder volver otra vez a la discusión en forma presencial de toda esta temática es muy importante. Bueno, Guillermo, nos alegra, es una muy buena noticia, entiendo también que, volviendo un poco a lo que hablabas hace un rato con la interacción con los municipios, las intendencias y todo lo demás, también trabajar en algunas capacitaciones con gente para que después tenga la posibilidad de quedar en los municipios. Sí, nosotros, bueno, tenemos ahora la tecnicatura en diseño de indumentaria que ya está, que se hace en Hachal y que ahora en marzo, o sea, ya se ha hecho el curso de ingreso, ya está muy avanzado y en marzo arranca y tenemos la tecnicatura en higiene y seguridad que está aprobada por el Consejo Superior y que en este primer semestre tenemos que terminar de darle forma para implementarla y en principio Causete sería el lugar donde se desarrollaría, pero esta como está la posibilidad de que sea virtual, bueno, hay gente, distintos intendentes que nos han manifestado su interés y veremos si podemos ampliar el cupo porque en la tecnicatura de diseño de indumentaria hemos tenido que poner un cupo por el tema del uso de las maquinarias, entonces lamentablemente no podemos dejarlo abierto, pero en el caso de higiene y seguridad donde es más factible hacerlo virtual, estamos tratando de ver de que sea, que podamos hacerlo más abarcativo, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema presupuesto, Guillermo? Y es un tema, es todo un tema porque, bueno, al no aprobarse el presupuesto nacional, no se aprueba el presupuesto de las universidades y, bueno, estamos arrancando, seguramente vamos a tener en unos días más una reunión de decano donde creo que este va a ser el tema principal, ver cómo vamos a trabajar al no tener un presupuesto definido, ¿no? Guillermo, no sé si le interesa destacar algún tema por el que no hemos tocado. Creería que hemos hecho una síntesis bastante importante de lo que está haciendo la Facultad de Arquitectura, de cuál es su visión y cuál es la visión de esta nueva gestión y, por supuesto, siempre quedo abierto a cuando ustedes lo requieran poder estar y poder aprovechar el canal, la oportunidad que nos da para poder transmitir lo que esta gestión está intentando implementar y esperemos que dentro de cuatro años, cuando termine la gestión, podamos decir que realmente la Facultad de Arquitectura creció y se vio favorecida con este cambio, que creo que es un cambio de visión en cuanto a la inserción importante en distintos ámbitos de lo que es la sociedad. Sí, totalmente, sí. A nosotros nos interesa de sobremanera todo lo relacionado con la universidad, así que cada vez que lo requiera están las puertas abiertas para que venga, porque además me parece que va a ser fundamental el tema de la universidad en lo que viene, ¿no? Después, para superar esta crisis que estamos atravesando y tiene que ser verdadera protagonista la universidad. Es así, así que, como decís, tenemos que ser protagonistas y, por supuesto, tenemos que ser conscientes de lo que ha ocurrido y, sobre todo, estos dos años de pandemia que realmente creo que nos han marcado y que nos han hecho tener una visión totalmente distinta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Guillermo, le agradecemos, vamos a convocarlo seguramente más adelante para que hablemos de todos estos temas, van a ir surgiendo cosas nuevas conforme avance el tiempo y también después vamos a charlar un poquito algo sobre el hockey y sobre el patino porque, bueno, usted está muy ligado al hockey y ha sido presidente. Es otra de mis pasiones. Claro, toda la pasión. Así que, muchas gracias por el tiempo, por el ratito. Sé que están muy ocupados, todos andamos a destiempo, así que doblemente agradecido. No, al contrario, agradecido al canal, agradecido a vos que me hayas invitado y, por supuesto, disponible para cuando lo requiera. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Velasco, el decano de la Facultad de Arquitectura, aquí, bueno, hablando de todo un poco, ¿no? Y de este anuncio tan importante que nos hizo, que va a ser ya para octubre seguramente, ya nos va a ir confirmando sobre este congreso que se va a hacer de Alquizuro, aquí en la provincia de San Juan. Jorge Pereira nos pone al día con todo lo que ocurre en materia policial, aquí en la continuidad de Día del 835.